Pues, buenas tardes a todos, soy Traxum, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de World of Warcraft en el que nos vamos a centrar en aquellas actividades a las que nos vamos a dedicar en la segunda semana. Todavía en la segunda semana no habremos recibido la segunda gran cantidad de contenido que tiene que llegar con Shadowlands, eso va a pasar el día 9 de diciembre cuando se lance lo que es la primera temporada de PvE y de PvP de la expansión, con lo que llegará pues las arenas por clasificatorias, los campos de batalla clasificatorios también, las mazmorras míticas con piedra angular plus, etcétera, y todo este rollo, y el Castillo de Nathria que es la primera raid, y ahí por supuesto en todos estos sitios es donde vamos a poder empezar a obtener el equipo ya tocho, tocho, tocho. Pero podemos hacer bastantes cositas durante esta segunda semana para prepararnos, es en ciertas maneras una semana bastante, bastante similar a la primera semana, solo que hay algunas cositas extras, algunas novedades, que nos van a permitir poder aumentar bastante nuestro poder, o poder prepararnos bastante bien de cara a este lanzamiento de las temporadas clasificatorias de Shadowlands. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que nuestra sede va a avanzar bastante, ahora mismo estamos en renombre 3, y si no me equivoco vamos a poder llegar a renombre 6 en la próxima semana. Esto significa que vamos a desbloquear nuevos conductos y distintos cosméticos, ¿vale? Esto es bastante, bastante interesante. ¿Y cómo los vamos a desbloquear? Pues de forma bastante, bastante sencilla, en principio, esta nueva semana que empieza mañana, aunque ya ha empezado en los servidores de Norteamérica, nos va a desbloquear una nueva cadena de misiones, que son el capítulo 3 de la campaña de las curias, y ese capítulo nos va a recompensar con un nivel de renombre, que bueno, con eso subiremos el nivel 4, y aparte pues tenemos que repetir la misión de la semana pasada de las ánimas, tenemos que recolectar mil ánimas, lo cual nos va a dar un nivel de renombre también, y también tendremos que repetir, bueno, una nueva misión que va a estar disponible ya a partir de entonces todas las semanas, que es la de las almas liberadas, con esa misión nos podemos ir al sagrario de nuestra fortaleza y empezar a hacer mejoras. Y esta misión va a estar disponible a partir de mañana, con ella podremos recuperar ánimas redimidas que están en las fauces, y eso es una cosita que vamos a poder hacer a partir de mañana, que no estaba disponible esta semana como dio. Así que estad pendientes de esto, y aprovechad también para mejorar vuestro santuario, vuestro Covenant, con las esencias que pillemos. Es bastante interesante esto, porque como os podéis fijar, no nos piden tantas almas redimidas para hacer las mejoras iniciales como las que nos van a pedir más tarde, luego empieza a ser muy muy caro hacer las mejoras, así que aparentemente lo interesante va a ser hacer las primeras mejoras, salvo yo creo la de las... la de... esta, la velocidad a la que se sanan los compañeros, creo que esta es la menos útil, pero el resto son bastante bastante interesantes. Y esta, que es única de cada una de las curias, pues es... sirve también para continuar con la cadena de misiones de la curia, ¿no? Así que en ese aspecto bastante bastante interesante. Más cositas que hacer, vamos a poder hacer por primera vez nuestro... nuestro ítem legendario, el primer ítem legendario, hay que tener bastante cuidado con qué ítem legendario escoges, hay bastantes problemas de cara a confundirte, no es que vaya a importar a largo plazo, pero a corto plazo puede ser importante, porque igual tendrías que estar al menos una o dos semanas con el mismo objeto legendario, tienes que tener cuidado especialmente con esto. El objeto legendario ya sabéis que se crea con tres partes, la primera es una parte base, que la pueden crear varias profesiones, por ejemplo, el joyero crea lo que son los anillos y los collares. Esta parte base la tenéis que conseguir, tenéis que informaros de qué parte necesita vuestro poder legendario. Yo, por ejemplo, el poder legendario que tengo me dice que encaja, por ejemplo, en la cabeza, entonces yo tengo que buscar una cabeza y en mi caso al ser chamán de malla y ya sé que esto lo hacen los peleteros. Entonces tengo que contactar con un peletero para que me haga la pieza, darle yo los materiales, pagarle el dinero que sea necesario o comprarlo en subasta. Esto por un lado. Con eso tendremos la base del objeto legendario. Necesitamos también el poder. El poder se consigue de distintas formas. Tenéis que ver cuál es la vuestra más óptima y para qué lo queréis utilizar. No es lo mismo el legendario que vais a querer para raidear que el legendario que vais a querer para hacer míticas, así que mirad eso con cuidado. En este caso yo tengo, por ejemplo, un legendario que he conseguido en Torgast que me va especialmente bien para la raíz, así que en ese aspecto voy a tener bastante buen inicio en la raíz, espero, con mi personaje. Entonces tengo por un lado el casco que necesito, tengo también el poder legendario y me falta una tercera parte que son las estadísticas secundarias que le vamos a añadir al objeto. Esto lo hacen los inscriptores y lo podéis comprar en la subasta también o contactar con algún amigo inscriptor que tengáis. Así que en ese aspecto también podéis estar tranquilos. También aumenta la cantidad de polvo que tenemos que conseguir en Torgast. La misión legendaria ahora mismo nos pide 1250. En la primera semana el límite que teníamos era de 810. Este límite ya no va a ser tan duro la segunda semana. Se van a empezar a desbloquear más cositas y vamos a poder conseguir las cenizas de almas suficientes para hacer la parte que queramos, el legendario que queramos. Significa esto que no vas a poder hacer más legendarios en el futuro, para nada. Vas a poder hacer más legendarios pero necesitarás ir a Torgast más veces. Vas a necesitar farmear más veces y tal. Eventualmente acabaremos teniendo muchos legendarios y será todo como mucho más flexible y versátil. Pero ahora mismo al comienzo de la expansión tenemos esas limitaciones duras, por así decirlo, de Blizzard de dejarnos conseguir más o menos ceniza de alma. Pero también tenemos las limitaciones de que hemos conseguido una ceniza suficiente y tenemos que invertirle en un recurso u otro. Otra cosa que tenemos que hacer que es bastante interesante a lo largo de esta segunda semana es volver a hacer las mazmorras míticas. Es el nivel de objeto más fuerte que podemos sacar y es de 184, el de las raíces de 200. Cuando tengas 180 casi seguro que te van a coger en la raíz normal. Es bastante sencillo de conseguir. Y creo que no es nada complicado hacerlas en Mítico Zero. Yo he llegado a ir con personajes incluso que acaban de subir al nivel 60 y no ha habido especialmente problemas si haces bien las mecánicas y tal. Hay que hacer algunos ensayos y errores, está claro. Pero especialmente con Cavernas Sanguíneas y Teatro del Dolor hemos tenido más problemas pero el resto están muy bien. Ya hablaré algún día de las mazmorras porque desde luego estoy muy muy contento con el diseño de estas y tengo muchas ganas de que llegue el Mítico Plus. Entonces os recomiendo hacerlas las 8, más probabilidades de conseguir objetos. Obviamente hay cierta limitación, no una limitación dura de objetos que puedes tener pero el juego por así decirlo como que es consciente de si te han tocado más o menos cosas y actúa en función de ello. Si por ejemplo en 2 mazmorras te han tocado 8 objetos es bastante probable que la siguiente mazmorra que hagas no te toque nada. Pero esto no es como que esté algo tallado en piedra. Pero bueno, más cosas, más misiones semanales en Orivos. Tenéis que ir a coger dos misiones semanales. Bueno, tres misiones semanales, perdón. Dos son de hacer mazmorras. Con ellas podremos obtener bastante reputación. Así que es bastante interesante hacerlas. Y las mazmorras las va a acabar haciendo casi seguro. Así que interesante. Y también visitar la zona de PvP que seguramente os dará alguna misión de conseguir honor o de hacer algún tipo de escaramuza o de evento para conseguir también recompensas suculentas. Y ahora mismo el PvP no nos exige demasiado. Así que es bastante recomendable también cogerlas. Y hacerlas a lo largo de esta semana. Y en principio, lo semanal es todo esto. Así que no es demasiado. Como digo, la semana siguiente ya, la tercera semana, ya se va a empezar a liar la cosa. Ya hay que hacer las raids en distintas dificultades. En normal y en heroico. Ya hay que empezar a hacer míticas plus. Ya va a haber que empezar a hacer campos de batalla puntuados. Y arenas y ese tipo de cosas. Porque ya empieza como lo que viene a ser el wow hardcore. Así que si queréis estar preparados a tope, pues hacer todo esto en esta segunda semana. Por supuesto, también hay cosas diarias que hacer. Tenemos las convocatorias. Son las misiones diarias. Recordad que se pueden acumular hasta tres días. O sea que no hay como excesiva prisa en hacerlas. No son muy útiles. Principalmente nos van a acabar dando cositas como dinero y algún cosmético. No es que sean tan importantes como eran, por ejemplo, en Battle for Azeroth. Salvo eso sí que vuestro poder legendario sea requerido por una reputación. En ese caso, pues sí que son importantes. Y también hay que estar un poco pendiente de la tabla de misiones de los compañeros. Pues un poco por hacer algo, ¿no? ¿Más cositas que hacer? Pues las fauces. Las fauces es bastante importante. También creo que hay una misión semanal. Pero esto no está asegurado. Lo veremos mañana si efectivamente han lanzado una misión semanal. Si no han lanzado una misión semanal no pasa nada. Está bien ir a las fauces todos los días y hacer el máximo contenido de allí que puedas. Ya hablaremos de las fauces también otro día si es necesario. Nada más chicos. Espero que os resulte de interés este vídeo. Que os sirva para saber un poquito qué tenéis que hacer en esta segunda semana de Shadowlands. Y espero que estéis disfrutando de la expansión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.